Ahorita Pepe te vuelve a la escuela y te lástima Mi queridito su madre fue regañó A ver, porque la regañó Se regresó porque se regañó Porque se vuelve a la escuela Y a otros, pero no se leponía Y por la escuela, desde los columbres Y por la escuela, por la escuela Y por la escuela, por la escuela Y por la escuela, por la escuela ¡Dios, Dios! ¡Dios! 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 ¡Gracias!